Nuestra escuela formó parte de un grupo de tres escuelas técnicas para el convenio que se firmó con la Municipalidad de Rosario por los proyectos de mobiliario urbano, estaciones aeróbicas. Primero cuando encaramos el proyecto pensamos que iba a ser muy difícil, que iba a ser algo muy grande que no íbamos a terminar, pero como decía antes, con el trabajo en equipo y trabajando todo en lo que uno sabía y bien organizado, lo pudimos hacer en un tiempo bastante corto. Y pensar que esto va a estar en otro lado que no sea la escuela realmente nos alegra mucho porque saber de que algo que hicimos en un grupo, todos nuestros compañeros trabajando acá en la escuela, esté presentando a la escuela en una plaza es algo muy bueno, que algo nuestro esté en una plaza y poder decir, mirá, eso lo hice yo en la escuela, trabajando con mis compañeros, se supone un poco orgulloso eso. Que aparte sería bueno pasar y ver que lo están usando bien, como se tiene pulsada, sería bueno, estaría bueno ver algo que yo hice que fue útil. Siento una emoción porque cuando me dijeron, digo, va a ser difícil hacer esto y en el transcurso que lo íbamos haciendo, cada vez se fue tomando más confianza y ahora que lo veo terminado, es lindo ver las cosas que hacían en el taller de la escuela. Me lo había imaginado diferente de lo que era, pero sí, quedó mejor de lo que pensé. Nosotros, como hicimos esta plataforma, en sí no sabíamos cómo hacerla y el profesor nos fue enseñando mientras íbamos haciendo las cosas. Y eso me gustó mucho, porque íbamos aprendiendo mientras íbamos trabajando. Y eso te enseña el futuro, cuando vos entrés en una fábrica, ya como que estamos trabajando dentro de la escuela. Eso me gustó mucho. En realidad esto sirvió de mucho, sirvió de mucho para el alumno que vea que lo que él realizó con sus manos, con sus conocimientos, lo pudo llevar a la plaza, lo pudo llevar a su barrio, lo pudo llevar a que disfruten otros. Es decir, eso sale extramuro, esto sale de la escuela y que lo esté disfrutando cada vez que pasa por la plaza, lo ve como algo, eso lo hice yo. Es realmente valioso, es realmente... uno se siente orgulloso de haber participado de ese proyecto.